Este domingo 12 de abril el equipo generaleño Azpuma se enfrentó a su similar el Club Sport Cartaginés en el Estadio Municipal. Azpuma urge de puntos para salvar la categoría. Sin embargo, los generaleños no pasaron del empate 1-1 contra los brumosos del Club Sport Cartaginés. Llegamos mucho, así fue el segundo tiempo del partido pasado. Puedes ver a la afición que está entregada con el equipo, como requiminan al árbitro, nos pita un penal totalmente increíble. La pelota se la lleva Román entre las piernas y por una inercia del fútbol, porque eso fue una jugada de fútbol, una inercia del fútbol. La pelota sale y es muy fácil pitarle un penal al último lugar, al equipo que está fácil de descender, al que tiene menos nombre. Pero salimos al segundo tiempo a demostrar que este equipo no quiere dejar la categoría. Ahí lo demostramos, metimos el empate, tuvimos para ganar, no lo metimos tal vez, pero la gente ve que nos entregamos en la cancha y no estamos muertos. Eso es lo último que se puede decir, que este equipo está muerto porque aún quedan 12 puntos en disputa. Los brumosos consiguieron el primer gol de la tarde gracias a un cobro de penal bien ejecutado de Jameson Scott al minuto 43. Cartago tiene ahora 23 puntos en la tabla de posiciones. Aspuma empató por intermedio de Aarón Navarro, quien metió el gol al minuto 70. Creo que hicimos un muy buen partido, me parece que por muchos lapsos fuimos muy superiores al rival. Creo que sobre todo en el segundo tiempo tuvimos bastantes opciones de gol, lamentablemente no la logramos meter. Y pues por ahí, no sé, no he visto el repris, pero mi apreciación es de que lo de nosotros no fue penal. Creo que no es justo que un equipo que lucha contra tantas cosas, un equipo que ha contado con tantas adversidades, lo compliquen aún más ese tipo de errores. Nuestro equipo, me parece que hay algunos que lo quieren ver descendido y yo creo que no es justo. Mientras Cartaginés está presionado a ganar cada fecha para buscar la clasificación, Aspuma está obligado a triunfos para no bajar a la segunda división. La lucha continúa para ambos equipos.